Capítulo 5 Guerra Civil parte un sistema Ordo 974 ARR. La corbeta emergió del hiperespacio hacia el sistema al que Haren había deseado ir durante tanto tiempo, que incluso mientras estaba sentado en la silla del navegante diagonal piloto apenas podía creer que finalmente estaba aquí, otra vez, a pesar de las circunstancias. Haren tomó con firmeza los controles mientras guiaba la nave hacia Reijar. La luna era muy parecida a como la recordaba, pero la vista de tantos cazas volando alrededor le hizo comprender la situación actual. Una formación de cazas clase Fang y M3, ASCYK Light Interceptor pasaron volando junto a él. Se dio cuenta de que, afortunadamente, les habían dicho que iba a venir y no empezaron a disparar. Podía sentir la ansiedad de los pilotos y sabía que tenía mucho trabajo por delante. Vio cuidadosamente la nave hacia la atmósfera y vio las familiares junglas de abajo en las que había jugado y entrenado cuando era niño, se le hizo un nudo en la garganta, mucho había cambiado desde entonces y todavía estaba cambiando. Sin embargo, la presencia de su hermana en la fuerza tan cerca le hizo sonreír mientras bajaba la nave y la aterrizaba en la pista de aterrizaje privada que tenía la finca. De alguna manera se sentía nervioso por finalmente estar en casa de nuevo, por verla después de todo este tiempo. La nave descendió lentamente sobre la plataforma de aterrizaje. Vio filas de cazas alineados con cañoneras y corbetas cerca. Sin embargo, allí lo esperaba de era. Había crecido mucho desde la última vez que la había visto en persona. Los hologramas nunca lo habían demostrado antes. Ahora era más alta. Fácilmente medía 1,75 m con una figura femenina alta y delgada vestida con una armadura mandaloriana. Sonreía un poco cuando la esclusa de aire se abrió y Haren emergió con sus amigos a cuestas. Haren, dijo ella cálidamente y se apresuró a darle un abrazo que él le devolvió con entusiasmo. De era, te he extrañado, respondió Haren mientras sostenía a su hermana pequeña. Por encima de su hombro vio a sus dos tíos, que ahora parecían mucho mayores, pero todavía estaban en forma y fuertes. Les hizo un gesto con la cabeza. De era, mientras tanto, miró a Ara, Neville, Hanna y Luna y le preguntó, ¿Quién es? Los miró con sospecha dada la situación, pero Haren fue directo al grano. Son mis amigos, pero ahora mismo necesito saber la situación completa, les dijo Haren con una mirada expectante. Ella sintió y acompañada por sus dos tíos y los amigos de Haren se dirigió directamente a la sala de guerra en el edificio principal. Ara miró a su alrededor fascinada. Había visto otros complejos antes, pero el de Ordou era el más autosuficiente y el mejor equipado que había visto. Se suponía que sería un último bastión en caso de que fuera necesario, pero esperaba que gran parte del fuera subterráneo y que también tuviera algunas rutas de escape en caso de ser necesario. Neville y Hanna, al igual que ella, estaban impresionados por el complejo bien diseñado y construido. Sin embargo, Luna parecía estar perdida en sus pensamientos mientras miraba a su alrededor con los ojos ligeramente vidriosos, tarareando una melodía que no reconocía. Ara se preguntó si de alguna manera ella estaba mirando hacia el futuro, o viendo cosas que ellos no podían, pero ese no era el momento ni el lugar para hacer esas preguntas, no donde otros pudieran escucharlas. Mirando a su alrededor de nuevo, se preguntó si este sería su futuro hogar, dado que ella y Haren estaban unidos. Este era su hogar, la forma en que miraba el lugar cuando llegó por primera vez y todos los sentimientos de alegría que había sentido por estar de regreso lo dejaban dolorosamente claro. Sus días de vagabundeo habían terminado ahora que él había regresado a casa y estaba asumiendo el manto o de liderazgo de su casa, ya que estaban tratando de hacer que su matrimonio funcionara honestamente esta vez, eso significaba que este también sería su hogar. No se parecía en nada al hogar que habían compartido en la tierra y mucho menos al que había disfrutado ella en Crovest, pero el aire que había allí, a pesar de la guerra, era reconfortante. Tal vez fuera el calor de la jungla o tener amigos a su alrededor, pero se sentía un poco más cómoda aquí que en Crovest. El centro de comando o sala de guerra estaba lleno de gente mirando diversas pantallas y consolas que trazaban el estado actual de la guerra civil que se estaba librando y dónde y cuándo podría necesitarse la acción más urgente. Haren cuando entró en la habitación captó toda su atención, luciendo brillante con su armadura completa, no perdió tiempo en darles a todos un asentimiento silencioso que interpretaron como que podían regresar a sus tareas mientras él observaba la situación. De'era proporcionó algunos detalles importantes. Hasta ahora, quince clanes han desertado o se han declarado independientes, mientras que cinco han sido derrotados por Bralor y Aguo. Están presionando a varios más, le dijo De'era y él asintió mientras estudiaba el panorama estratégico. Se dio cuenta con preocupación de que habían perdido una quinta parte de su fuerza de combate justo al principio, por lo que ahora las casas aliadas tenían el impulso y eran más numerosas. Ese era el problema inmediato que enfrentaban, se dio cuenta Haren y supo que tenía que hacer dos cosas para darles una oportunidad de recuperar la ventaja y ganar esta guerra. Primero era romper su unidad. Hacer que dejaran de trabajar juntos y si se volvían unos contra otros tanto mejor, pensó con un desapego frío. La segunda era sembrar el caos y robarles impulso para que sus propias fuerzas tuvieran la oportunidad de recuperar el aliento y reorganizarse. Al observar la información que tenían en ese momento, se dio cuenta de que la casa Aguo era la menos organizada de las dos y, mejor aún, iban a celebrar algún tipo de reunión de líderes en una semana. Algunos de los líderes de su clan seguramente estarían allí y se presentaba una oportunidad ideal para sembrar el caos. Entrar allí podría haber sido un problema antes, pero tenía un arma secreta que haría posible tal incursión. Necesito alrededor de 300 guerreros listos para realizar una incursión en una semana, esto es de alto asegúrate de que estén preparados para eso. También necesitaré pintura amarilla y naranja y que escribas un programa especial para la misión, dijo Haren hablando con sus tíos y de Hera, quien frunció el ceño. ¿Qué clase de programa?, preguntó ella, preguntándose qué clase de plan loco estaba planeando su hermano. Él solo sonrió antes de susurrarle al oído, y ella levantó los ojos con sorpresa. Los demás se giraron para mirarlo y, con sólo sus tíos, su hermana, sus amigos y su esposa al alcance del oído, les dijeron. Vamos a atacar el corazón mismo de nuestros enemigos y los haremos añicos como el cristal, dijo Haren antes de que de Hera se lo dijera. Eso suena genial, pero primero hay alguien a quien debes conocer, dijo ella intercambiando una mirada con sus tíos, quienes asintieron. Haren sintió que esto era importante y siguió a de Hera, dejando a los demás en la sala de guerra. Pronto llegaron a la zona de la guardería y Haren se enfrentó a algo que no había previsto en un millón de años que sucedería. Allí, en la cuna que una vez lo había albergado a él y luego a de Hera, había un bebé. Un bebé diminuto y honesto, con un mechón de pelo rojo en la cabeza y durmiendo plácidamente. Al ver la confusión de Haren, de Hera respondió con un leve temblor de ira en su voz. Nuestra hermana menor, Lile. Después de todo, papá logró dejar embarazada a nuestra madrastra y ella se fue en el momento en que dio a luz. Ahora, no tenía a nadie, dijo de Hera mientras caminaba hacia la cuna y sonreía a su hermana menor. Haren la siguió y miró a la inocente niñita que yacía allí. Era adorable, pensó, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No está sola, porque nos tiene a nosotros, dijo Haren y de Hera suspiró aliviada. Había tenido miedo de que la rechazara, ya que tendrían que desempeñar el papel de padres sustitutos, lo intuyó Haren y, aunque se sintió ofendido, de Hera podría pensar que era comprensible. Ambos volvieron a mirar a su media hermana dormida y se preguntaron qué tipo de vida iba a vivir, preocupados por ella, pero se prometieron a sí mismos en silencio asegurarse de que tuviera las oportunidades que merecía. Al igual que sus madres, la madre de Lili había sido elegida por su padre porque era heredera de algo, de hecho, en cierto modo, era superior a las madres de Haren o de Hera. Había sido la hija mayor de la casa Carl, una casa pequeña con unos pocos clanes a su nombre. Tenía hermanos, pero todos eran unos derrochadores que habían sido repudiados por su padre, que había nombrado al niño nacido de su hija y la casa Ordo como su heredero. Esa había sido la condición que tanto él como su propio padre habían dejado clara, dispuestos potencialmente a dejar morir a su propia hija con la esperanza de tener un heredero mejor y más conectado. Lili era la heredera de la casa Carl y ni siquiera era capaz de valerse por sí misma todavía. Haren miró a la niña y sintió una opresión en el pecho. Esta niña no era más que un peón para dos hombres muy codiciosos y él no lo toleraría. Ella estaría protegida y se le permitiría encontrarse a sí misma, lo juró. Más aún, cuando sintiera el poder de la fuerza en ella como no estaba en él y en de Hera, la entrenaría cuando tuviera la edad suficiente. El planeta Drabón, una semana después. Drabón era muy parecido a cualquier planeta habitable de la galaxia. Tenía océanos, bosques, llanuras, desiertos y más. También era famoso por sus piedras preciosas de lapislázuli, que en realidad hacían que el planeta fuera un buen lugar para vivir. La doquesa Satine había pedido recientemente grandes cantidades de lapislázuli para amueblar su nueva nave espacial personal. La casa Agua había poseído el planeta desde que surgió al final de las nuevas guerras City y se había enriquecido con el comercio. En la ciudad central tenían un complejo propio que no era tan seguro ni estaba tan bien equipado como su homólogo de Ordo, pero estaba bien protegido y tenía defensas considerables. El puerto espacial del planeta también estaba más activo que nunca, ya que más transportes que transportaban guerreros y suministros iban y venían para apoyar el esfuerzo bélico. El aumento masivo del tráfico hizo que fuera mucho más complicado para los controladores realizar un seguimiento de todas las naves que entraban y salían, por lo que cuando apareció una corbeta corellana, una de las naves de transporte más comunes en toda la galaxia, rápidamente se perdió en un mar de otras naves. Ni siquiera se dieron cuenta cuando desapareció de sus pantallas. Se trataba del recién bautizado Ordo Sibenj, que activó su dispositivo de camuflaje para desaparecer de los sensores que sumergió en la atmósfera del planeta. A bordo se encontraban 300 de los mejores guerreros de Ordo, que revisaban sus armaduras y equipos por última vez antes de su misión. Haren estaba de pie en el puente de la nave con dos de sus pilotos manejando los controles, observando el complejo de la casa Agua. Tenía buenas defensas, pensó con cierto respeto, pero eran inútiles contra un enemigo que no podían ver. El Ordo Sibenj se abrió paso lentamente por las paredes del complejo y detrás de un almacén se agachó para que su escotilla de carga pudiera abrirse sin ser visto. Haren se dirigió desde el puente hasta la bodega de carga con sus guerreros de pie en posición de firmes cuando pasó junto a ellos, lo que reconoció de vez en cuando. Se puso su casco explosivo y ahora se mimetizó con el resto, mientras que Ordo no tenía un esquema de color particular de su armadura o los soldados Aguosi, hizo que todos sus guerreros pintaran su armadura de un gris oscuro con franjas de color amarillo bilis en las placas del pecho. Este era un hecho bien conocido y Haren contaba con eso para que este plan funcionara, todos sus guerreros usaban los mismos colores y vestían armadura completa. Sin embargo, el hecho de que haría que sus guerreros fueran incapaces de distinguir a su propia agente del enemigo no se había pasado por alto y un pequeño clip de transpándide en sus cascos. Esto hizo pin con su pantalla táctica ocular y les dijo quién era amigo. En realidad, estaba un poco nervioso mientras bajaba para liderar a su gente, esta era su primera operación como líder de la casa Ordo y no podía permitirse que fuera un desastre colosal. Necesitaba un éxito, un gran éxito. Pero los años en la naturaleza le habían endurecido la columna vertebral y reprimió esos sentimientos. Haren estaba seguro de que esto funcionaría, principalmente porque no había forma de que la casa Aguolo viera venir. Estaban ganando la guerra en sus mentes e incluso si hubieran pensado que algo así estaba por venir, no sabían nada sobre la corbeta. Al llegar a la bodega de carga, vio a Deera y sus amigos poniéndose los trajes. Todos estaban tranquilos y serenos pero algo llamó su atención, la forma en que los hombres miraban a su hermana, con lujuria en sus ojos. Objetivamente, podía ver porque su hermana era una joven muy atractiva. Tenía el pelo rubio de su madre y, debido a todo el entrenamiento por el que habían pasado las dos, tenía un cuerpo tonificado y esbelto. Con una altura de 1,75 m, tenía una figura esbelta que sólo la hacía parecer más atractiva para muchos y el hecho de que fuera la heredera de un importante astillero tampoco le hacía daño. Una mirada fulminante de su parte los detuvo al instante, ninguno de ellos quería ganarse la ira de su líder persiguiendo a su hermana al menos abiertamente. —Lista —preguntó Deera con una sonrisa descarada mientras se ponía el casco, debajo del suyo Haren sonrió ante el sutil desafío. —Nos vemos en tierra —dijo Haren y sin perder más tiempo saltó de la corbeta y se precipitó a 15 metros del suelo. Activó su mochila propulsora para frenar su caída, escaneando el área a su alrededor incluso cuando tocó el suelo en busca de cualquier señal de que alguien los viera. Detrás de él, Neville, Hanna y Deera lo seguían y detrás de ellos sus guerreros, todos alertas y listos. Haren ya había estudiado el diseño de este lugar y lo conocía al dedillo. Detrás de cada uno de sus hombres se formaban escuadrones, todos con sus propias misiones especiales. Puso su mano en el comunicador y dijo, —Trabaja tu magia, Luna. —Entendido —dijo Luna, por una vez muy seria y profesional dada la importancia de esta incursión. Se había quedado en la corbeta y con uno de los cristales de meditación que habían descubierto en la bóveda de Reven cerró los ojos y dejó que su mente se abriera a la fuerza. Sus sentidos comenzaron a expandirse y su conciencia fue mucho más allá de la nave, extendiéndose para abarcar todo el complejo. Sintió a los hombres y mujeres allí, dejando a un lado sus propios sentimientos para envolverlos en una sensación de tranquilidad, dejando que sus preocupaciones y sospechas se deslizaran de sus mentes. Haren sintió que los poderes de Luna hacían su trabajo y con un asentimiento dio órdenes a los diferentes escuadrones. Escuadrón 1, diríjanse a la estación de comunicaciones. Deera, la líder de la unidad, asintió antes de salir a cumplir su misión. Escuadrón 2, diríjanse al cuartel. Neville chocó los puños con él antes de irse con sus hombres. Escuadrón 3, diríjanse a los almacenes, asintió Hanna, llevando a su equipo a realizar su tarea. Escuadrón 4, conmigo, dijo Haren a los guerreros que quedaban. Asintieron y lo siguieron con calma mientras los llevaba al edificio principal de la residencia. Mientras cruzaban el patio, dieron a hombres y mujeres que realmente pertenecían a la casa haciendo sus cosas sin preocuparse por nada en el mundo. Luna alivió cualquier preocupación que pudieran haber tenido por la gran cantidad de guerreros con armadura completa que se apresuraron a cruzar su recinto. Haren vio al guardia en la puerta y extendió la fuerza, envolviéndola alrededor de su mente ya confundida hasta que abrió la puerta y les permitió entrar a todos. El complejo era como muchos edificios mandalorianos, una mezcla de funcionalidad y estilo artístico. Su gente se entregaba a todo lo que hacía con entusiasmo y no creía en las medias tintes. Sin embargo, no le prestó atención cuando él y su gente se trasladaron al complejo. Su objetivo era la reunión de guerra a la que asistirían muchos miembros de la casa y líderes de clanes. Había programado esta incursión para que coincidiera con ella el momento perfecto para asestar un golpe duro, potencialmente fatal. La gran área abierta que le servía como sala de guerra era bastante fácil de encontrar. Estaba muy central para blindar protección equitativa a todos los lados y facilitar el acceso en caso de necesidad de escapar. Sentados en el salón, en asientos a distintos niveles, había diferentes líderes de clanes. Haren notó que algunos de ellos habían jurado lealtad formal a su casa con una furia silenciosa y oculta. En el centro, alrededor de un gran onomapa, estaba Har Kuo, el duque y líder actual de la casa a Kuo. Pocos llevaban puesta su armadura completa, probablemente por comodidad, y lo peor para los que la llevaban era la mala calidad de la armadura, ya que para compensar las cantidades limitadas de vescar se habían añadido otros metales como el duracero, que no era ni de lejos tan resistente. Haren sonrió levemente, tonto de ellos. A Neville le resultaba igual de fácil encontrar sus objetivos. Él y su equipo no debían atacar a sus objetivos directamente, sino que colocaban cargas alrededor de los edificios de los cuartels, explosivos pequeños pero letales a intervalos regulares. Suficiente para crear un gran estallido, pensó, antes de regresar a proteger el lugar de evacuación. Deera condujo a sus hombres hacia el centro de comunicaciones, que estaba mucho más concurrido de lo que esperaba, pero lleno de técnicos y no de soldados, aunque algunos lo custodiaban aquí y allá. Pero no estaba preocupada, ya que no sólo no se daban cuenta del peligro, sino que lo superaba en número. Hannah tenía el trabajo más fácil de todos, crear la distracción para cubrir su escape. Al igual que su marido, estaba colocando cargas alrededor de sus almacenes de suministros y municiones, suficientes para destruirlos con facilidad y la mayor parte del complejo. Suspiró al ver todos los suministros y equipos que había a su alrededor, parecía un desperdicio. Pensó con tristeza, destruirlo. Pero ella admitió que se aseguraría de cubrir sus huellas mientras salía para encontrarse con su marido y proteger su escape. Haren, al sentir que sus amigos y su hermana estaban todos en posición y preparados, dio la orden. Ataque. Sus guerreros sonrieron mientras corrían hacia adelante con sus blasters preparados, disparando con una precisión milimétrica obtenida durante horas en el campo de tiro. Haren lideró a sus hombres desde el frente, con dos pistolas blaster en la mano mientras corría por las escaleras hacia el centro de la habitación, disparando a cada objetivo que se cruzaba en su línea de fuego. Algunos tomaron sus propias armas, pero Haren percibió la fuerza de cada uno y los derribó con su puntería guiada por sus instintos. Al llegar al centro de la habitación, vio a Harco de pie allí. A diferencia de los demás en la habitación, él llevaba una armadura completa y estaba hecha de bescar puro, pero eso no lo salvaría, pensó Haren, canalizando su ira contra ese idiota arrogante y codicioso que había comenzado una guerra contra él y su familia. Extendiendo la mano con fuerza, sujetó firmemente el corazón del otro hombre y apretó. Harco jadeó y pareció que estaba sufriendo una terrible agonía, cayendo al suelo porque sus piernas no podían sostenerlo. Haren se quitó el casco y sin siquiera mirarlo a los ojos le disparó un rayo láser en la cabeza. Una vez hecho esto, Harren se dio la vuelta y vio a sus hombres disparando a guerreros a vo desprevenidos como si fueran peces en un barril, la mayoría de los cuales lideraban los clanes que juraban lealtad a Wo o eran traidores a Ordo y necesitaban que se les diera un ejemplo. Sin perder el ritmo, Harren levantó sus blasters de nuevo y disparó a los cobardes que habían abandonado su casa y que estaban demostrando su patética cobardía una vez más al intentar huir de la habitación, pero no dieron más de dos pasos antes de que cada uno tuviera un rayo blaster en la espalda. Deere escuchó que la alarma comenzaba a sonar y sonrió, sabiendo que mientras sus hombres eliminaban a los técnicos y guardias que estaban a su alrededor, lo que estaba a punto de hacer evitaría que alguien tomara el control de las fuerzas combinadas de la casa a Wo en el corto plazo. Conectó la pequeña unidad de computadora que llevaba al sistema de comunicación principal y su pequeño software de piratería rompió fácilmente la patética seguridad. Una vez dentro, cargó el programa que su hermano le había pedido que escribiera, sonriendo burlonamente ante el caos que estaban a punto de desatar. Envió mensajes preparados a todos los clanes que servían a la casa a Wo, aparentemente mensajes desesperados de último minuto diciéndoles que habían sido traicionados y cada uno nombró a un clan diferente como traidor de otro. Una vez que eliminaron a todos los posibles testigos que pudieran decir lo contrario, cada clan pensaría que sus antiguos aliados habían traicionado y aniquilado a la casa a Wo y habían matado a uno de los suyos en el proceso. El caos y la desconfianza se propagarían como un reguero de pólvora, lo que haría que fuera mucho más fácil para la casa a Ordo lidiar con ellos y la casa a Bralor se mantendría sola. Se alegraba de que Jaren fuera su hermano, cualquier hombre que pudiera idear un plan como ese, pensó con cierto asombro, era mucho mejor estar a su lado que en su camino. Un ruido en la distancia le dejó saber que Neville estaba haciendo su parte para garantizar que la redada saliera según lo planeado. Neville también escuchó la alarma y con fricción presionó el botón de su detonador, viendo como el cuartel explotaba con una fuerza considerable. Era consciente de que acababa de matar a mucha gente, algo que le hizo detenerse con pesar, pero ellos eran el enemigo y amenazaban el hogar que esperaba establecer con Hannah, quien pronto daría a luz a su primer hijo. Realmente deseaba que ella se hubiera quedado en Reijar para esta misión y apenas había logrado convencerla de que aceptara el trabajo más fácil allí. Algo que él sabía que ni siquiera sin la fuerza la comprasía, aún así podía aceptar unas cuantas noches en el sofá si eso mantenía a su esposa a salvo. Mientras él estaba a su lado, ella pareció percibir su preocupación y con un suspiro molesto le dio un codazo en las costillas. No soy una inválida, basta ya. Le espetó y Neville se puso firme al instante y obedeció su orden. Se alegró mucho cuando Deera y su equipo se acercaron y dio órdenes a los demás guerreros. Vuelve a la nave. Deera pasó corriendo junto a él y asintió con gratitud antes de activar su mochila propulsora y volar a través de la puerta de carga abierta hacia la nave. Haren y sus hombres corrieron a través del recinto, disparando a los guardias que carecían de cualquier tipo de órdenes o dirección sobre qué hacer, esto significó que fue casi lamentablemente fácil para sus guerreros abrirse paso a través del recinto hasta el punto de extracción. Desafortunadamente, en ocasiones sufrieron bajas. Algunos hombres con armaduras de peor calidad resultaron heridos, algunos de ellos mortalmente. Sus propios hombres estaban ayudando a los heridos y llevando a sus muertos de vuelta al barco. Oficialmente, había ordenado esto para no dejar a ningún guerrero atrás y garantizar que todos los suyos que cayeran en batalla fueran honrados con los ritos funerarios adecuados. Los guerreros se habían alegrado de eso, viéndolo con mayor lealtad y respeto por esa acción, pero también el hecho era que se estaba asegurando de no dejar ningún rastro que pudiera conducirlos de regreso a ellos. Haren sonrió mientras él y sus guerreros activaban sus mochiles propulsoras y volvían a subir a bordo de la corbeta. Al ver que el último de ellos subía a bordo, golpeó con el puño los controles de la bodega de carga y la escotilla se cerró detrás de ellos. Usando el panel de la computadora en su brazo derecho, confirmó que todos los miembros de su equipo de ataque estaban a bordo y luego usó el comunicador para llamar, urgentemente para estar lo más lejos posible de la explosión. Luna, sácanos de aquí. La nave se tambaleó cuando sus potentes motores entraron en funcionamiento, lo que hizo que todos se tambalearan mientras la nave ganaba velocidad al salir de la atmósfera. Sintiendo la presencia única de Hanna en la fuerza, se dio la vuelta y asintió. Ella lo devolvió y presionó el botón de su detonador. Detrás de ellos, los explosivos colocados en los almacenes explotaron. Una explosión masiva arrasó los edificios y el resto del recinto. Reijar, el sistema aordo, un par de días después. Haren, que ya estaba en casa, observó los mapas del sector mientras se desarrollaba su plan y sonrió fríamente mientras se extendía el caos que había esperado. Los mensajes enviados por Deera habían asegurado el colapso total de la casa Aguo y su base de poder. Todos sus clanes se habían vuelto unos contra otros y culpaban a sus antiguos aliados por la destrucción del complejo de la casa Aguo. Incluso los pocos miembros de la casa Aguo que habían estado ausentes durante el ataque se habían visto atrapados en toda la sospecha y la paranoia que habían creado. Más de la mitad de las fuerzas enemigas se habían visto obligadas a luchar entre sí o a declararse neutrales y no participar en la guerra. La casa Bralor, privada de su aliado, se había replegado para mantener una posición defensiva mientras evaluaban la situación. Esto le dio a la casa aordo un respiro y, lo que es más importante, redujo las probabilidades en su contra. Haren sabía que la guerra nunca era algo seguro, la victoria podía ser arrebatada, pero por ahora él y su familia tenían la ventaja. Escuchó a Dehera y Ara acercarse para pararse a su lado. No puedo creer que haya funcionado, dijo Ara con una incredulidad seca mientras toda la situación estaba cambiando. Haren le sonrió. Sois de poca fe. Toda guerra nace del engaño. Permitimos que el enemigo vea sólo lo que queremos que vea, sepa lo que queremos que sepa. Y cuando los tenemos exactamente donde queremos, los tomamos con todas sus fuerzas, dijo Haren con un brillo frío en los ojos. Lo dices como si fuera un juego, dijo Dehera con cierta preocupación, dada la forma en que él parecía mirarlo. Se dio vuelta y le dedicó una cálida sonrisa tranquilizadora. Puede que sea un juego, pero con apuestas mucho más grandes e importantes. Me lo tomo muy en serio, te lo aseguro. Ahora tenemos que paralizar a Bralor antes de comenzar nuestro contraataque. Para eso necesitamos dos cosas. Una es cortarles el suministro de combustible y la otra es asegurarnos de que se reduzca lo que les queda. Para ello necesito un montón de cargueros para tener instalados equipos de comunicación adicionales y poner nuestras manos en todas las minas espaciales que podamos conseguir. Haren dijo que un plan se estaba formando en su mente, las dos mujeres lo miraron confundidas. Entiendo que las minas pueden ser útiles, pero ¿de qué sirve que los cargueros cuenten con equipo de comunicación adicional? Preguntó Ara, sin estar muy segura de a dónde quería llegar con esto, aunque supuso que debía tener algo que ver con Reven y sus ideas sobre la guerra y la estrategia. Ella también las había estudiado, pero Haren parecía tener un interés mucho más fuerte que el suyo. A mí también me gustaría saberlo. ¿Y a qué misión secreta enviaste a Nevi y Han? Preguntó de Hera, con la misma duda que Ara. Ah, eso, dijo Haren encogiéndose de hombros. Eso se relaciona con la primera parte del plan y aprovecha cierta tecnología que adquirimos en la bóveda de Reven. Informaremos a las tripulaciones cuando los cargueros estén equipados, pero por ahora es hora de que comparta contigo lo que aprendimos y ganamos, de Hera. Ven conmigo, dijo Haren mientras salía de la habitación con una de Hera confundida a cuestas mientras Ara los miraba con una mirada melancólica, recordándole a su propia hermana en ese momento. La de la tierra se corrigió a sí misma, no a la perra estirada de Kraunest. Pronto, Haren y de Hera llegaron a la fundición, una pequeña fundición privada que su familia conservaba para uso privado. Dentro había una gran caja que Haren abrió y de Hera se quedó sin aliento cuando vio una armadura de los guardias de sangre dentro. Haren sonrió amablemente mientras se lo contaba. Solo aquellos aptos deberían usar esta armadura. Bueno, una vez que esté reforjada para que se adapte a ti. Comenzamos, le preguntó Haren y de Hera miró fijamente la armadura por un momento antes de sonreír y presionar la consola de inicio de la forja, la máquina zumbando mientras cobraba vida y se calentaba. Asteroide Bralor, al mismo tiempo. La venganza de Ordo había salido del hiperespacio lo más lejos que pudo y se acercaba en su blues. Habían tardado un par de días, pero por fin vieron el objetivo a lo lejos, una instalación de minería y procesamiento construida en un planetoide que actuaba como la principal base de extracción, almacenamiento y suministro de combustible para la casa Bralor. La gran cantidad de tibana almacenada aquí hacía que fuera demasiado peligroso mantenerla en un planeta y, por lo tanto, estaba muy bien protegida. Pero Neville, que estaba de pie en el puente de la corbeta, estaba preparado para esto. En el momento en que dejemos caer la capa, disparemos y volvamos a ocultarnos lo más rápido posible, ordenó Neville a los dos pilotos que estaban en las estaciones. Entendido, dijeron al unísono. Hannah estaba a su lado, frunciendo el ceño ante lo que estaban a punto de hacer, pero al menos se consoló por ser un objetivo militar esta vez. Ella lo rodeó con el brazo y él hizo lo mismo. Intercambiaron una mirada antes de que Neville diera la orden. Fuego. La corbeta cobró vida rápidamente antes de disparar dos misiles antes de que ellos y la corbeta volvieran a coserse a fuego lento y se desvanecieran en la nada. Habían adaptado la tecnología de misiles furtivos de la Guerra Fría que la orden de Reven había preservado. Los misiles camuflados eran más grandes de lo normal, lo que permitía una ojiva más grande y, debido a la copia barata pero efectiva del dispositivo de camuflaje, ninguna de las naves sentinela los vio a tiempo para derribarlos. Los misiles impactaron en los tanques de almacenamiento de combustible y las ojivas de alto rendimiento explotaron. El Tibana se incendió instantáneamente y provocó una enorme bola de fuego que destrozó todo el complejo. Teniendo en cuenta la cantidad de combustible que almacenaban allí para su esfuerzo bélico, se abrieron grietas profundas en la superficie del planetoide y comenzaron a desprenderse enormes trozos de roca. Hannah y Neville quedaron atónitos al observar el enorme tamaño de la explosión antes de saltar al hiperespacio y salir de allí antes de que las naves sentinelas se pusieran las pilas y vinieran a buscar la fuente del devastador ataque. Esto obligaría a la cazabralor a dejar de presionar con su esfuerzo bélico hasta que pudieran encontrar una nueva fuente de combustible. Tenían otros suministros aquí y allá, pero no eran suficientes para llevar a cabo una gran campaña. Reijar, más tarde ese día, la habitación estaba caliente debido a las llamas blanquecinas y azules que ardían en el horno. Haren y Deera se habían quitado la ropa hasta quedar en ropa deportiva debido al calor, pero continuaron trabajando con las herramientas de aspecto anticuado. Derretir el Vescar especial era más difícil que otras variantes del metal y, como tal, tuvieron que quemar el horno a una temperatura más alta de lo normal. Pero valió la pena, ya que vertieron el Vescar líquido en los moldes y lo sellaron. Esperaron durante horas mientras se enfriaba y endurecía en los moldes antes de abrirlos con cuidado, revelando un metal plateado diagonal blanco brillante, ahora con un estilo moderno. El nuevo casco ya estaba lo suficientemente frío como para tocarlo y Deera lo tomó, sintiendo el metal suave y frío en sus manos. Todavía necesitaba que le pusieran la tecnología y algunos retoques aquí y allá, pero era perfecto para ella. Deera le sonrió y al ver que la otra caja contenía el último traje que debía ser reforjado, preguntó. ¿Crees que podríamos quedarnos con el último traje para Lili? Sé que pasarán años, pero ella es nuestra hermana, dijo Deera y Jaren asintió con la cabeza. Sólo lo mejor para mi familia. Ahora es el momento de que te diga por qué quería que esos cargueros estuvieran equipados con el equipo de comunicación adicional y que se colocara ese campo minado, dijo Jaren y ella inmediatamente le prestó toda su atención. Ahora que hemos eliminado la mayoría de sus suministros de combustible, quiero que esos cargueros se muevan por nuestro espacio transmitiendo tráfico de comunicaciones falso para engañar a nuestro enemigo sobre los movimientos de nuestra flota. Luego, una vez que el campo minado esté completo, le haremos creer a nuestro enemigo que nuestras naves están allí preparándose para un ataque y que se estarán reabasteciendo y, por lo tanto, serán vulnerables, explicó con una sonrisa maliciosa. Querrán atacar nuestras naves mientras no puedan contraatacar, especialmente porque ya no cuentan con el apoyo de la casa Woh. Volarán directos a un campo minado, dijo Deera con la misma sonrisa. De hecho, especialmente si filtramos rumores de que nuestra flota se está concentrando en algún lugar, le dijo Jaren. En una crisis no se puede entrar en pánico, pensó, hay que hacer un plan y mantener el rumbo. Puede que fueran los más débiles al principio de esta guerra, pero el clima estaba cambiando rápidamente. Sunderí, Mandalore. La ciudad capital de Mandalore estaba encerrada en una gran cúpula con puertos de atraque y algunas viviendas u otros edificios construidos en la capa exterior. La pasión y el impulso que se inculcó en todos los mandalorianos desde una edad temprana llevó a algunos a expresarse en ingeniería y arte, fusionando ambos en las estructuras. Dentro de la cúpula había una ciudad bulliciosa con gente feliz y saludable en su mayoría, que vivía y trabajaba en edificios que tenían la ingeniería y el diseño únicos que diferenciaban a los mandalorianos de otros planetas. Uno de los mundos tecnológicamente más avanzados del borde exterior y un símbolo de orgullo para su gente. A la duquesa Satine Crise le gustaba pasear por el Parque de la Paz, uno de sus lugares favoritos después de las reuniones con el primer ministro al MEC para relajarse cuando las presiones de gobernar empezaban a volverse demasiado estresantes. Al MEC había insistido mucho en que asumiera un papel más activo en la guerra civil en curso que se libraba entre tres de las otras casas. La idea de otra guerra le provocó un escalofrío helado por la espalda, recordando los días en que casi toda su familia había sido aniquilada y la repugnaba la idea de involucrarse de nuevo en semejante violencia. Había pedido una negociación pacífica, incluso se había ofrecido acoger y mediar entre las diferentes partes, pero ninguna de las otras casas había considerado conveniente aceptar su oferta, con la intención de luchar de una manera tan brutal. Le enfermaba que algo así sucediera tan cerca de Mandalore, al MEC incluso había sugerido que debería reunir a las otras casas y clanes para obligar a los tres a detenerse o apoyar a un lado de la guerra para que le estuvieran agradecidos y apoyaran su régimen más sinceramente, pero ella se había negado, la violencia engendra violencia y ella no empeoraría la situación actuando como los belicistas. Un pin en su datapad personal la hizo detenerse y mirar, sonriendo al ver que las calificaciones de Corky eran mejores que nunca. Estaba muy orgullosa de su sobrino, tenía tanta dedicación y empuje para alguien tan joven y, sin embargo, estaba dispuesto a continuar con sus puntos de vista sobre cómo se deberían hacer las cosas. Honestamente, lo veía como el futuro líder de Mandalore y estaría muy orgullosa de entregarle su trono. Sin embargo, la visión de alguien acercándose a ella la hizo suspirar, o más bien, fue quien se acercaba a ella. Bokatan. Su hermana menor parecía especialmente furiosa, lo notó con resignación y cansancio, sabiendo que se avecinaba a otra discusión. Estaba contenta de que sólo los protectores estuvieran allí para presenciarla. Satine, tienes que hacer algo. Mantenerte al margen nos hace parecer débiles, dijo Bokatan con ira y una vez más llevaba puesta la armadura de Beskar que su familia había conservado. Esto molestó mucho a Satine, ya que el mero hecho de verla era un recordatorio de la guerra que casi había destruido a su familia. No me comprometeré a luchar, dijo Satine con severidad a su hermana menor, quien la miró con enojo. En el momento en que nos rindamos ante la guerra, ya habremos perdido. No permitiré que me engañen para que me conviertan en parte de ella, agregó Satine, asqueada ante la mera idea de tener que ordenar a hombres y mujeres jóvenes que se adentren en los horrores de la guerra. ¿Eres ciega como te ven los demás? Insistió Bokatan, muy parecida a su hermana en la forma en que ambas se aferraban ferozmente a sus propias creencias y, sin embargo, tan diferentes en la forma en que lidiaban con su dolor. Mientras que Satine se había vuelto firmemente contraria a la violencia hasta el punto de ser obstinada o inflexible, Bokatan estaba decidida a ser fuerte para que nadie pudiera amenazarlas de nuevo volviendo a las viejas costumbres y rechazando el pacifismo por completo. Te ven como débil, permitiendo que las casas que se supone que debes liderar luchen entre ellas mientras tú no haces nada. Eso fue lo que provocó que mataran a nuestros padres, dijo Bokatan con ira. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Ambas hermanas parecieron tambalearse, incluso Bou, que sólo se dio cuenta de lo que acababa de decir por la mirada herida y conmocionada en el rostro de Satine. Esa herida, que ambas llevaban, nunca se había curado y las imágenes y los sonidos de ese día las perseguirían a ambas para siempre. Satine se quedó en silencio por un momento antes de fruncir el ceño y decirle a su hermana una última vez. No me arriesgaré a perder nada más por las peleas y la violencia y nada de lo que digas me hará cambiar de opinión, te veré en la cena de esta noche, Bou, dijo con fría ira antes de darse la vuelta y marcharse para regresar a su casa en palacio. Bokatan también fruncía el ceño y ardía de ira. Sabía que su hermana haría que todo se derrumbara a su alrededor si este pacifismo continuaba, que sólo traería la ruina a Mandalore y a su familia una vez más. En ese momento, su mente estaba decidida y si su hermana no era la líder que Mandalore necesitaba, encontraría a alguien que lo fuera. Sabía de un grupo que quería restaurar las viejas costumbres en todo Mandalore, un grupo al que su hermana estaba haciendo todo lo posible por ignorar, pero que podría ser el aliado que necesitaba para ver su hogar seguro y a su gente, su familia, pensó con preocupación por su hermana y su sobrino a salvo nuevamente. Decidió entonces que los buscaría para mantener a salvo aquello que apreciaba. Ordo Space, una semana después. Por todas partes se movían cargueros ligeros de Ordo Space con redes de comunicaciones más grandes que las normales, transmitiéndose entre sí mensajes pregrabados en frecuencias específicas, estaban mal encriptados y eran fáciles de escuchar y decodificar. Eso fue diseñado para permitir que la casa Bralor escuchara lo que decían. El duque Bralor estaba en su propia sala de guerra cuando llegaron los mensajes, contento por el indulto ya que a pesar de sus llamadas los clanes de la casa Ago habían abandonado en gran medida la guerra para luchar entre ellos. Esto lo dejó con poco personal y había perdido el control de los cinco mundos arrebatados a Ordo. Sabía que era sólo cuestión de tiempo antes de que Ordo contraatacara contra él, pero ¿dónde y cuándo? Sus manos estaban atadas en cuanto a lo que podía hacer, la destrucción de la estación de combustible había sido devastadora para su casa. La pérdida de gran parte de sus suministros de combustible había detenido la guerra, ya que tuvieron que conservar lo que les quedaba. Muchos pensaron que fue un accidente, pero él estaba personalmente convencido de que Haren Ordo había estado detrás de ello. Había pensado que Ordo sería fácil de conquistar una vez que su líder hubiera muerto, su heredero se hubiera ido y la mayoría de sus clanes no querían a su padre. Seguramente nadie se levantaría para ayudarlos o que Haren Ordo regresaría tan rápido. Había sobreestimado el odio del último duque Ordo, muchos en realidad se mantuvieron fieles a su familia y de era Ordo había logrado no sólo encontrar a su hermano rápidamente sino también mantener las cosas juntas hasta que regresara. Casi admiraba a los dos, casi porque eran sus enemigos, pero en ese momento estaba preocupado porque le había llegado la noticia de que los Ordo se estaban preparando para un ataque masivo en sus propios mundos. Con la situación del combustible y sin apoyo de Aguo, sería una pelea muy dura para ellos y necesitaba detenerlo antes de que sucediera, pensó el duque Bralor con urgencia. Al leer los mensajes interceptados, casi suspiró de alivio. Casi nunca mostraría emociones frente a sus subordinados. La flota combinada de la caza Ordo se estaba reuniendo en el sistema Gile. Era un buen lugar para reunirse antes de un ataque, pensó el duque Bralor estratégicamente. Colocaría a la flota en posición para atacar varios mundos importantes. Sin embargo, pensó con una sonrisa maliciosa que también era un lugar perfecto para atenderles una emboscada con anticipación. Con su limitado combustible sería difícil, pero podría lograr un ataque concentrado decente contra la flota antes de que se lanzara si se apresuraba. De esa manera, la mayoría de las naves y guerreros enemigos podrían ser eliminados antes de que se convirtieran en una amenaza y, además, dejaría los mundos de Ordo mal protegidos. Podría tomar su combustible para reponer el suyo y tomar sus riquezas para sí mismo. Con eso en mente, envió órdenes a su flota, liderada por su propio hermano, para atacar a las fuerzas de Ordo en el sistema Gile. Reijar, sistema Ordo, de Era, vestida con ropa deportiva, tenía los ojos vendados mientras Luna estaba sentada cerca y le lanzaba piedras con suávida desde distintos ángulos. Al principio, de Era tuvo dificultades para repeler todas las piedras, pero cada vez lo hacía mejor y podía usar todos sus instintos y la fuerza para ver por ella. De Era sudaba por la concentración que requería. Recurrir a la fuerza no era algo nuevo para ella, pero nunca lo había hecho tan profundamente como lo hacían ahora su hermano y sus amigos. Si bien podían levantar casas estelares y transbordadores, ella luchaba con una sola piedra, eso la frustraba intensamente, pero Luna simplemente se lo dijo. Tu impaciencia y frustración es lo que te impide conectarte con la fuerza. Relájate y deja que venga a ti, no intentes forzarla. Dijo sabiamente, en el pasado podría haber hecho un comentario sobre los nargles o algo así, pero a medida que fue creciendo aceptó que esas criaturas en realidad no existían, pero había sido divertido meterse con la gente a veces, pensó con humor, aún así no ayudaría a De Era a ponerse en contacto con la fuerza, pensó. El potencial de su nueva Elamne era bueno, muy bueno y con el tiempo se volvería bastante poderosa como se demostró momentos después cuando como una pieza de rompecabezas que te había eludido exasperantemente se deslizó en su lugar y ella fue capaz de desviar las rocas por completo sin que una sola la golpeara. Haren sonrió mientras su hermana pequeña se reía cuando le hacía cosquillas. No la conocía desde hacía mucho tiempo, pero ya era tan querida para él como cualquier otra cosa que hubiera conocido. Estaba un poco desgarrado por querer que se quedara así, inocente, pero sabía que eventualmente crecería, eso en realidad también tenía un atractivo, así que podría enseñarle a controlar no sólo el poder que había heredado, sino hacerla mejor en lo que quisiera ser. Con el rabillo del ojo vio que Ara también sonreía, permitiendo que Lile le agarrara el dedo. Nunca había sabido que le gustaban los niños, intentaba mantenerse distante, tal vez debido a su naturaleza de reina de hielo, pero su corazón se había derretido al pasar tiempo con Lile. Se preguntó brevemente cómo sería un hijo de ellos. ¿Tendría su cabello oscuro o su melena rubia? ¿Sus ojos o los de ella o una mezcla de los dos? Casi tuvo que sacudirse para regresar al momento, un paso a la vez, pensó para sí mismo, un paso a la vez. Aún esa noche, mientras dormía, esos pensamientos seguían volviendo a él, negándose a dejarlo solo. Sistema Gile, un día después. El sistema en el borde del espacio Ordo no tenía nada de especial en sí mismo, aunque tenía cierto valor estratégico por su ubicación, no había nada que llamara la atención de nadie. Una estrella gigante roja con varias rocas sin nada de especial en el espacio orbitando a su alrededor, sin minerales útiles, sin atmósferas, nada en realidad. En parte por eso lo había elegido Harenta. Aquí podían colocar tantas minas como fuera posible sin que fuera un peligro para nadie ni para nada. Después de todo, no serviría para bloquear o poner en peligro una colonia o alguna otra instalación. Tenía suerte de que Gile estuviera allí como alternativa. Las minas eran un poco mistas en tipo y tamaño dado que había sido una carrera encontrar suficientes minas para hacer el campo lo más grande y denso posible, aunque de todos modos tenía una potencia de fuego increíble. Los barcos de Bralor, como era normal en una emboscada, saltaron lo más cerca que pudieron para maximizar la sorpresa. Sin embargo, en lugar de la flota esperada, los cazas y corbetas ligeras que estaban usando encontraron un campo minado justo en sus caras. Los cazas estelares hicieron todo lo posible para abrirse paso por el campo, pero pocos eran lo suficientemente buenos como para evitar las minas y se estrellaron contra ellas. Los pilotos apenas tuvieron tiempo de gritar antes de su muerte en llamas. Las corbetas lo pasaron aún peor, ya que esperaban acabar con los cazas estelares de Ordo, ya que habían llegado justo detrás de ellos y tenían muchas menos posibilidades de evitar las minas. Es cierto que eran más grandes y podían soportar mayores daños, pero el rendimiento de las minas era mayor de lo que podían soportar. Cada nave quedó envuelta en fuego cuando la mina detonó, enviando escombros en todas direcciones que se estrellaron contra otras naves que habían logrado sobrevivir al impacto de la mina o evitarlas. Desde el puente de su fregate clase venganza, Marco Bralor se quedó horrorizado al ver cómo su pequeña pero preciada flota se hacía pedazos ante sus propios ojos. Vio como un trozo de lo que había sido una corbeta clase cruzader se acercaba rápidamente y se estrellaba contra su propia nave. El impacto hizo que toda la tripulación cayera de sus pies y de sus sillas. Marco logró ponerse de pie y dio la orden mientras más de su flota se hacía pedazos. Todas las naves, den la vuelta y salten de nuevo al espacio amigo. Gritó y el timón apenas respondió mientras la nave se inclinaba, pero lentamente giró mientras el oficial de comunicaciones daba la orden a todas las demás naves, casi gritando para ser escuchado por encima de todas las alarmas que ahora gritaban en el puente y en los puentes de las otras naves. Marco miró las pantallas para ver qué naves habían logrado evitar lo que ahora era claramente una trampa. Había sentido en sus entrañas que la hordo estaba siendo sospechosamente descuidada con sus comunicaciones y debería haber sabido que no debía confiar en sus palabras al pie de la letra, pensó mientras se maldecía a sí mismo. Sin embargo, su corazón pareció dejar de latir cuando vio más de sus barcos siendo pulverizados por las minas, la mayoría de sus casas y corbetas habían sido destrozados y por la ventana vio una de las fregates mucho más caras explotar cuando fue alcanzada por al menos dos de las minas. La grata visión del hiperespacio provocó un suspiro de alivio y, mientras el capitán de la nave inmediatamente comenzó a trabajar con la tripulación en las reparaciones, Marco se dio cuenta de lo genial que había sido el plan de Hordo y, lo que es más importante, el daño que había causado a la caza Bralor. Habían apostado en este ataque gran parte de sus barcos y reservas de combustible, recursos que no podían reemplazarse con facilidad ni rapidez. Con las pérdidas que habían sufrido, todas las campañas ofensivas debían ser descartadas o suspendidas hasta que pudieran recuperarse y él dudaba mucho que Hordo les permitiera ese tiempo. Entre los barcos, los guerreros y el combustible perdidos, eran extremadamente vulnerables. Bien jugado, pensó Marco con depresión al darse cuenta de que las tornas habían cambiado y que ahora su familia estaba en desventaja. Capítulo 6 Guerra Civil Parte 2 en órbita de Rejar, Sistema Hordo. Una vasta colección de corbetas, fregates, naves de carga reconvertidas, casas estelares y cañoneras se reunieron sobre la casa de la casa Hordo. Su poder colectivo con todos sus clanes reunidos en un solo lugar. En la superficie del planeta, Haren se encontraba de pie frente a un gran holomapa que detallaba una sección del espacio mandaloriano con los diferentes líderes de los clanes. Era la primera vez en muchos años que la mayoría de los clanes estaban representados allí. De manera inusual, dado que la mayoría de los mandalorianos eran humanos, había muchos no humanos en la sala. Hordo, a diferencia de la mayoría de las casas, tenía prejuicios contra la presencia de extraterrestres en su cultura y los había acogido, lo que hizo que muchas otras casas los despreciaran, pero a menudo les había dado una mayor ventaja en el pasado debido a su mayor número y a lo que esas razas podían aportar. El clan Elata era uno de los clanes más grandes, poseía varios planetas y lunas que producían especies de buena calidad y eran Twi'leks que alguna vez habían sido esclavos y luego se integraron a Hordo como seres libres. Ahora eran uno de los clanes más ricos y grandes. Muchos de los otros clanes en la sala también eran Twi'leks, muchos de los cuales eran antiguos esclavos liberados en las diferentes guerras a lo largo de los siglos. Mientras tanto, el clan Raktar estaba formado por los cátaros, cuyos antepasados habían sido tomados como esclavos durante las guerras mandalorianas, pero cuando se revelaron, Ordo, impresionado por su ferocidad y habilidad como cazadores, no sólo les había concedido la libertad que tanto deseaban, sino que los había convertido en iguales. Los clanes cátaros ahora tenían varios mundos salvajes ricos en casa y eran algunos de sus luchadores más feroces. El clan Tolgra eran togorianos, una raza felina similar a los cátaros pero más gentil y se habían convertido en industriales con un gran complejo para producir piezas de barcos y vehículos. El clan Hosk eran los mejores pilotos del espacio mandaloriano y controlaban el campo de asteroides Hosk, rico en minerales. Este grupo de duros se había establecido originalmente en colonias algunos siglos antes, pero fueron conquistados por Ordo e integrados en sus filas. Clan Merital. Los togruta de origen habían sido liberados de los pozos de esclavos hace más de 800 años por Ordo durante una pelea con uno de los clanes Hath. Ordo les había concedido la libertad y desde entonces habían sido besalos leales con un gran número de ellos a sus órdenes. El clan Militan fue uno de los primeros clanes en unirse a Ordo cuando se había convertido en una casa formada por gigantes mandalianos. Reptiles gigantes que medían casi tres metros de altura, eran muy musculosos, con orejas grandes y puntiagudas, una placa ósea larga como colmillos y dientes muy afilados como colmillos. Lo que les faltaba en velocidad o flexibilidad lo compensaban fácilmente con resistencia y fuerza, sin mencionar su considerable destreza como guerreros. Originarios del espacio mandaloriano, habían adoptado su cultura como propia y ahora tenían astilleros y fendicians de gran tamaño a su servicio. Finalmente, el último de los clanes alienígenas más grandes fue el clan Nis, formado por midialanos que huyeron de su mundo natal unos cuatro siglos antes, cuando fue ocupado por la Federación de Comercio y se establecieron en el espacio de Ordo. Ahora operaban varias minas. Eso no quiere decir que no hubiera clanes exclusivamente humanos entre el gran grupo, concretamente el clan Eldor, pero muchos de los extraterrestres en el espacio mandaloriano juraron lealtad a Ordo. Todo lo cual ahora le prestó a Jaren toda su atención. Ahora que Bralor y Agüe están paralizados, aprovecharemos la oportunidad para atacar a varios objetivos importantes y cruciales antes de que puedan reagruparse, dijo Jaren con frialdad. Una serie de incursiones y asaltos principales que garantizarán que permanezcan así y paralizarán cualquier fuerza de combate que les quede. Si puedes tomar un rehén de un clan una vez derrotado para asegurarte de que nos obedezcan. Se escucharon algunas sonrisas en la sala, las incursiones eran una oportunidad no sólo para enriquecerse, sino también para demostrar sus habilidades como guerreros contra un oponente potencialmente digno. Sin mencionar que los asaltos principales eran incluso mejores en ese sentido, muchos de los cuales eran contra antiguos clanes de Ordo, lo que era una oportunidad para castigar a los traidores. Se les asignarán objetivos de forma individual o en grupos. Si se dan cuenta de que un objetivo es demasiado poderoso para que lo puedan derrotar solos, entonces contacten a otros para pedirles ayuda. No sacrificaré vidas de guerreros, les dijo Haren y algunos parecían descontentos ante la idea de que no podían derrotar a un enemigo por sí solos, pero se tragaron su orgullo, contentos de que, a diferencia de su padre, Haren no simplemente desperdiciaría sus vidas por su propio beneficio. Entonces, con la parte aburrida fuera del camino, comenzamos, dijo Haren con una sonrisa fría que todos copiaron, iban a disfrutar esto. Unos días después, el planeta Run. Run era un mundo Wo, en el pasado, juró lealtad a la casa Wo. El clan Run tomó su nombre de su mundo y el sistema estaba rodeado por una nube de polvo muy difícil de penetrar. Las rutas a través de él eran pocas pero apreciadas y el planeta era rico gracias al comercio de especias, joyas de fuego y piedras de Run, pero las guerras y su aislamiento lo dejaron escasamente poblado. Tenía solo dos asentamientos, ambas ciudades que albergaban a los aproximadamente 700.000 habitantes del planeta. Pero fue aquí donde Ordó hizo su primer movimiento. Su flota salió del hiperespacio y se preparó para el combate. Usaron una de las pocas rutas disponibles y vieron que el clan Run había levantado sus escudos de defensa, pero poco más. Lo que les faltaba en números lo compensaban con un fuerte sistema de defensa. Haren se dio cuenta mientras estaba en el puente, fuertes emplazamientos a, escudos de defensa, satélites armados con armas, suficiente para hacer que luchar pareciera muy costoso. Sin embargo, Deera a su lado tenía una sugerencia. Ya he tratado con este hombre antes, el conde Run es un tradicionalista acérrimo y si lo desafías como guerrero tendrá que aceptar. Deera le dijo, la antigua forma de desafiar a las personas por el liderazgo rara vez se hacía en estos días, ya que la mayoría quería pelear y pocos incluso lo respetaban, pero dado lo que tendría que luchar para tomar este mundo de lo contrario, Haren tuvo que considerar su plan. Suspiró y asintió, volviéndose hacia el oficial de comunicaciones y dijo, abre un canal. El joven se sorprendió, pero hizo lo que le pedían. Haren respiró hondo antes de lanzar su desafío. Yo, Haren de Ordó, desafío al conde Run, guerrero contra guerrero, por el derecho a gobernar, por la lealtad de su clan. Hubo un momento de silencio y todos creyeron que el conde los iba a ignorar y tendrían que luchar, a medida que pasaban los segundos la tensión aumentaba hasta que apareció en la pantalla un holograma de un anciano, vestido con una armadura completa y con una barba que supusieron blanca. Acepto tu desafío de evitar una batalla aquí, las condiciones son que dos de tus guerreros luchen cuerpo a cuerpo contra dos de los míos. Sin armadura, sin armas hasta que ambos estén inconscientes, dijo el conde Run. Haren y Deera sintieron, ya que eran los retadores, era su derecho a nombrar las condiciones. De acuerdo, esperamos a tus campeones, dijo Haren y el holograma sintió antes de desaparecer, eso dejó a Haren con el trabajo de elegir quién lucharía como su compañero. Podía elegir a un campeón para luchar en su lugar, pero si quería que sus guerreros lo respetaran, sería mejor luchar el mismo contra uno de los campeones. Sin embargo, ¿quién debería luchar con él? Se preguntó mientras esperaba que llegaran los campeones de Run. Vio a su hermana quitándose la armadura y, cuando levantó una ceja, ella le sonrió. Tenía a su compañero. Pensó con alivio, contento de que alguien que sabía que podía patearle el trasero a cualquiera estuviera a su lado. Pronto, un carguero emergió de la superficie con el símbolo del clan Run y se acopló a su fregate. Un grupo de guerreros Run salió de allí y dos de ellos eran dos de los hombres más grandes que Haren y De'era habían visto jamás, hombres enormes y corpulentos con grandes bíceps y de pie con el pecho desnudo y musculoso. Haren se quedó allí en la bodega de carga para recibirlos como ellos, con el torso desnudo y unos pantalones. De'era estaba de pie junto a él con una camiseta sin mangas y pantalones cortos para preservar su dignidad. El hecho de que su hermana fuera la que peleaba en lugar de uno de ellos había molestado a algunos de los guerreros más chauvinistas, pero más de unos pocos miraban fijamente el cuerpo de su hermana, lo que sólo irritó más a Haren, pero decidió descargar su ira sobre su oponente. Los dos guerreros corpulentos estaban frente a él y De'era, quienes perdieron sus sonrisas y se concentraron en lo que tenían que hacer ahora. La pareja cargó y Haren y De'era también se encontraron en el medio. El enemigo de Haren lanzó un puñetazo que probablemente le hubiera roto una costilla si hubiera conectado, pero Haren inclinó su cuerpo de modo que el puñetazo falló por apenas unos centímetros antes de asestarle un codazo en la cara, aturdiendo al guerrero con la fuerza del golpe. Las emociones de Haren alimentaron la fuerza en sus músculos y le permitieron golpear mucho más fuerte de lo que nadie imaginaba. Aturdido, el guerrero se dio la vuelta y se alejó, pero Haren continuó con su ataque, girando sobre un pie para golpearlo nuevamente, esta vez con una fuerte patada en las costillas. Un chasquido audible hizo que todos los presentes se estremecieran cuando algunos de los huesos se rompieron y sin perder el ritmo, mientras el hombre tropezaba y aullaba de dolor, Haren le dio una segunda patada directamente a la cabeza, enviándolo directamente al suelo inconsciente. Mientras tanto, De'era tenía que terminar su propia pelea. El otro bruto había pensado que tendría la pelea más fácil dado lo mucho más pequeño que era De'era que él. Eso resultó rápidamente estar equivocado ya que De'era con la gracia de un gato de la jungla agarró su puño mientras ella se hacía a un lado para evitarlo, y lo pateó con fuerza en el costado justo debajo de las costillas. Él se dio la vuelta para alejarse, pero ella lo agarró y aprovechó el impulso para levantarse alrededor de su cuello y envolvió su pierna allí. Él tropezó y cayó, luchando en vano para que ella lo soltara, pero ella lo apretó y lo mantuvo allí. Su rostro se puso rojo mientras luchaba por respirar, pero ella se negó a soltar su agarre hasta que se desmayara. Todos, especialmente los guerreros Run, miraron con asombro. Haren sonrió mientras le ofrecía la mano a De'era, quien también sonrió mientras la aceptaba y se ponía de pie. Miraron a los guerreros que todavía estaban de pie y esperaban pacientemente, con una mirada expectante en su rostro. Los guerreros entonces parecieron comprender y lentamente se arrodillaron ante ellos, señalando la rendición del clan Run. Haren unió sus manos con las de De'era y levantaron sus manos juntas mientras los guerreros de Ordo vitoreaban luciendo increíblemente impresionados. El planeta Arcee, al mismo tiempo. Lamentablemente, la opción de desafiar al líder no estaba disponible en Arcee, a un sector o dos de Run. Arcee estaba en manos del clan Bendak, una familia que se había enriquecido gracias a dos negocios muy diferentes. El planeta creaba alfombras de gran calidad y con un nivel de detalle increíble, muchas de las cuales se vendían a las personas más ricas de la galaxia por su calidad y estilo. El otro negocio, sin embargo, era mucho menos benigno. Habían construido una fábrica de municiones que creaba excelentes pistolas, blaster y rifles y había sido uno de los mayores proveedores de armas pequeñas en el espacio mandaloriano, aunque en el último siglo sus operaciones habían estado sujetas a una mayor competencia. Y como clan y proveedor clave de Bralor, era un objetivo prioritario. Neville observó cómo los gigantes mandalianos con enormes armaduras de estilo mandaloriano cargaban grandes cañones blaster y repetidores pesados como si no pesaran nada, abatiendo con facilidad filas de guerreros más pequeños. Un compañero portaba un escudo de energía pesado delante de ellos para protegerlos de cualquier daño, mientras que una segunda fila de guerreros llevaba generadores de energía para suministrarlo, mientras que los flancos y la retaguardia estaban protegidos por otros guerreros de otras especies. Neville pensó que ciertamente fue efectivo, el intenso fuego y la protección permitieron a los gigantes abrirse camino directamente al corazón de las operaciones de Bendak. A veces se preguntaba por qué había aceptado esta vida, ver a hombres y mujeres fusilados no le parecía bien, pero estaba esperando un hijo y necesitaba un hogar estable para él, pensó dejando esos pensamientos a un lado, un hogar donde él y Hannah pudieran echar raíces y formar un hogar para su hijo. Un hogar donde él o ella, según Neville, podrían tener las mejores oportunidades de la vida y, para ser honestos, la insistencia de los guardianes en usar sólo combate sin armas era muy limitante. Más de unos pocos miembros de la organización habían perecido porque no se les permitía usar armas o incluso equipo de protección. Como mandaloriano podía utilizar todas sus ventajas, la fuerza, las armas, la armadura y las habilidades de lucha. Sin mencionar que pensó en tener a sus amigos con él nuevamente. Finalmente lograron abrirse paso hasta el centro de operaciones del clan Bendak, la fábrica. Los guerreros con armaduras de color amarillo y blanco tenían algunos emplazamientos de armas más pesadas, pero Neville vio a un hombre con una capa que dirigía la lucha desde el balcón que había delante. La fuerza le provocó una punzada que le hizo saber que esto era importante de alguna manera. Neville se preparó y con un potente disparo de su mochila propulsora se elevó directamente al aire y se abrió paso entre el fuego enemigo, que estaba atónito, mientras la fuerza guiaba sus movimientos para evitar cada disparo hasta que aterrizó en el balcón. El enemigo pareció aturdido por un momento ante su repentina aparición y lo bien que había logrado abrirse paso a través del campo de fuego, pero sólo duró un momento antes de que desenvainaran sus armas. Los blasters dispararon a Neville, pero su armadura los resistió mientras Neville se movía con una velocidad mejorada por la fuerza, atacando con sus puños y pies blindados, golpeando caras y estómagos con suficiente poder como para dejar a la gente fuera de combate de un solo golpe. El aparente líder, es decir, el hombre con la capa, levantó lo que parecía una pistola blaster muy personalizada y la apuntó directamente a Neville, pero este ya estaba en movimiento y agarró firmemente la muñeca del hombre y la empujó mientras la giraba. El crujido le hizo saber que ahora estaba rota, aunque el grito de dolor fue más que suficiente por sí solo, Neville apuntó su propio blaster directamente a la cabeza del líder y dijo con severidad con la fuerza que fortalecía su mando. Ríndanse, esta pelea ha terminado, exigió y los guerreros que aún estaban de pie o recuperándose se quedaron mirándolo por un momento antes de caer de rodillas. Maldito Neville, eso fue una pelea y un vuelo increíbles, dijo una voz mientras el primo de Jaren, Eric, aparecía cerca. Lo abrazó con fuerza por la espalda antes de ponerle las vendas al conde y a los demás presentes. Puede que no hayas nacido como uno de nosotros, pero tienes el espíritu. Neville con su casco todavía puesto asintió, contento de ver que lo aceptaban más, ya que más de unos pocos lo miraban de reojo mostrando lo poco que confiaban en él y dudaban antes de seguir sus órdenes, sin mencionar que podía sentir su desconfianza hacia él, pero con suerte esto iba a empezar a cambiar eso. Bien, dijo Eric mientras se ponía manos a la obra. Tu hijo menor y heredero permanecerá en Ordo hasta que estemos seguros de tu lealtad y, a partir de ahora, juras lealtad a la casa Ordo, ¿entiendes? A Neville no le gustó la primera parte de eso, quitarle el hijo a un hombre y mantenerlo como rehén para asegurar un buen comportamiento. Le parecía demasiado brutal, aunque sólo era hasta que estuvieran seguros de su lealtad, que sabía que podía extenderse fácilmente por el tiempo que quisieran. Honestamente, deseaba que no tuviera que ser así, pero si mantenía la paz después. Neville se detuvo, sin estar seguro de si estaba listo para responder ese tipo de preguntas. Especialmente cuando vio a los guerreros de Ordo ayudándose con los mejores blasters Bendak, Reihar, sistema Ordo, un par de semanas después. Ara y Hana estaban en la sala de guerra mientras llegaban noticias de diferentes frentes. La mayoría de los clanes Aguose estaban rindiendo a la primera señal de que aparecían las fuerzas de Ordo, demasiado debilitados para luchar contra ellos y sin unidad simplemente se juraron a Ordo y depusieron las armas. Sin embargo, algunos no lo hicieron, pensó Ara con fastidio, algunos decidieron independizarse mientras que otros se recompusieron y se unieron a los últimos miembros de la casa Aguose en el planeta Drabón. Allí fue donde Haren y los demás habían ido para lidiar con ellos de una vez por todas, le dolía quedarse atrás. Pero alguien, pensó con exasperación, tenía que dirigir la guerra. Por no hablar de hacerle compañía a Hana, aunque no tenía ni idea de quién la había elegido para ese trabajo, eso la irritaba muchísimo. No es que no le gustara a Hana, pero hubiera preferido no tener que cuidar niños. ¿Crees que las cosas estarán bien en Drabón? Hana le preguntó nuevamente y Ara puso los ojos en blanco porque ya había respondido esa pregunta cinco veces antes y se estaba volviendo molesto tener que hacerlo una vez más. Son mucho mejores en número, tienen más fuerza y son mucho más inteligentes que los aguó. Por supuesto que estarán bien, le dijo Ara con voz frustrada, pero le faltaba fuerza, ya que sabía que Hana sólo estaba preocupada por su esposo y los demás. Las oulides de emoción irradiaban de ella. Eso espero, dijo Hana con el ceño fruncido. Ara con un suspiro puso un brazo alrededor del hombro de su amiga más insegura y la sacó de la habitación. Vamos a tomarnos un jugo y relajarnos un poco. Te estás preocupando demasiado y eso no es bueno para ti ni para el bebé. Una vez que hayamos bebido algo, veremos cómo está Lile. Ya extrañará a Haren y de Hera, dijo esperando que el bebé al menos hiciera que Hana se calmara un poco. No es que le importara pasar tiempo con su pequeña cuñada. Era una niña adorable y siempre parecía feliz. Ara esperaba no perder nunca eso con la preocupación de que la galaxia no fuera así. Drabón, el mismo tiempo. Drabón fue la última fortaleza verdadera de la casa Wu. Todos sus miembros sobrevivientes habían llegado aquí y habían reunido a los clanes que todavía estaban dispuestos a escuchar su llamado con la esperanza de salvar su futuro y reclamar su asiento ancestral. Pero sería donde terminaría. La batalla se estaba llevando a cabo en la espesa jungla donde Wu tenía una especie de retiro de verano, donde cazaban y se relajaban y aquí habían tratado de restablecer el control de su territorio cada vez más reducido, por lo tanto, era donde se libraría la última batalla con ellos. La espesa jungla impedía que los tanques o cualquier cosa más grande que una motospeeder pudieran atravesarla, lo que significaba luchar entre los árboles. Haren y de Hera a su lado volaron a través del denso follaje con sus mochiles propulsoras y sus blasters en mano mientras eliminaban a los guerreros que aparecían a la vista. En tierra, Eric y su hermano Ori se enfrentaron en combate cuerpo a cuerpo a medida que se acercaban cada vez más a la base enemiga. Explosiones de cohetes y granadas estallaron a su alrededor, al igual que el fuego de blasters multicolores de diferentes soldados. Los guerreros Ordo tenían un color amarillo muy brillante, mientras que los Abu tenían una variedad debido a que los diferentes clanes usaban diferentes armas. Haren vio a un par de soldados Abu acercándose por detrás de algunos de los suyos con granadas en la mano, reaccionó al instante y los golpeó con un par de disparos de sus propios blasters. Aterrizó junto a los hombres y lanzó un cohete a un tronco volcado donde varios guerreros a Abu se habían cubierto, convirtiéndolo en devaisers y enviando a los hombres a volar con la explosión. Mientras tanto, Neville y Luna lideraban una fuerza propia a través de la jungla, usando la fuerza para guiarlos y flanquear al enemigo y usando sus mochiles propulsoras para moverse más rápido por la tierra. Luna se estaba divirtiendo mucho, había soñado muchas veces con volar por el cielo como un pájaro y ahora por fin estaba viviendo ese sueño. Hizo un pequeño giro y un looping por diversión, lo que, dado que los sonidos de la batalla estaban tan cerca, casi asustó a los guerreros que los rodeaban, ya que honestamente pensaron que estaba loca. Neville debajo de su casco solo sonrió sabiendo que cuando las cosas se pusieran serias, ella también lo haría. Como se demostró más tarde cuando los guerreros a Abu que los flanqueaban aparecieron a la vista, la diversión y los juegos se detuvieron inmediatamente cuando Luna lanzó su misil contra un grupo de tropas a Abu, destrozando sus líneas con una explosión. Neville y los demás siguieron su ejemplo, dispersando a los guerreros enemigos con una andanada de misiles antes de soltar sus blasters. Los guerreros conmocionados, algunos de ellos heridos, no tuvieron ninguna posibilidad de repeler el ataque, cayendo tan rápido que algunos no tenían idea de lo que estaba sucediendo. Neville y Luna aterrizaron con sus guerreros y avanzaron hacia las líneas enemigas sorprendidas y desorganizadas. Bueno, pensó Haren Neville, tu plan parece estar funcionando y sus líneas se están derrumbando. Ahora te toca a ti. Haren vio a los guerreros a Abu retroceder por la presión combinada de su propia fuerza y la de Neville Diagonal Luna, tratando de retirarse del recinto protegido, pero para llegar allí tenían que atravesar uno de los pocos claros en la jungla, justo donde Haren los quería, pensó mientras presionaba su unidad de comunicación para enviar la señal que sus hombres estaban esperando allá arriba. El aullido de los motores de iones de los casas estelares llenó el cielo mientras los casas M3, ASC y K se lanzaban desde lo alto, usando imágenes térmicas para trazar las ubicaciones enemigas antes de disparar los misiles de conmoción con los que habían sido equipados directamente al claro mientras los guerreros a Abu huían a través de él. Toda la zona de la jungla se iluminó con poderosas explosiones, ni siquiera sus fuertes armaduras pudieron proteger a los guerreros a Abu de la fuerza de las detonaciones. Fue horrible de ver, pero de un solo golpe la fuerza enemiga fue derrotada, muerta o herida. Una segunda hulide de caza siguió a la primera, esta vez armada con cañones de iones en lugar de misiles y comenzó a golpear el recinto blindado. Las pequeñas pero numerosas cargas de iones inmediatamente comenzaron a freír los emisores del escudo y pronto el escudo cayó, Haren cargó hacia adelante en la apertura presentada con toda su fuerza detrás de él. Vio a los últimos guerreros agruparse, pero pronto fueron rodeados por sus guerreros. Haren dio un paso adelante con sus blasters levantados y dijo con calma, Esta batalla ha terminado, ríndanse ahora y sus vidas serán perdonadas. Lucharon como guerreros, no hay vergüenza en ello, les dijo, dándoles al menos la oportunidad de rendirse y salvar sus propias vidas. Algunos de los guerreros parecían inseguros y miraron al que estaba en el centro que levantó un blaster apuntando directamente a la cabeza de Haren, pero Haren, que estaba justo a su lado con reflejos otorgados por la fuerza, le disparó en la cabeza. La muerte rápida del guerrero pareció quitarle el viento a las velas del otro y dejaron caer sus armas con las manos en alto. Al percibir su capitulación, Haren asintió. Fue una decisión sabia, les dijo Haren cuando la cazabó finalmente llegó a su fin. Dos semanas después, el buque insignia de Ordo enruta a rejar. Haren estaba contento de quitarse la armadura, estaba orgulloso de ello, pero también agradeció la oportunidad de vestirse con ropa más informal. Habían tardado tanto en confirmarlo, por no hablar de la limpieza después de la batalla, pero al fin podían estar seguros de que la caza agó estaba extinta. Aunque no había sido su intención, con su destrucción, el último de los clanes se había alineado y había jurado lealtad a Ordo. Se habían tomado rehenes, lo que no le parecía bien, o conocía a Neville de muchas maneras, pero no era para siempre y significaba que, con suerte, no tendrían que preocuparse por rebeliones y demostraba que no se podía contradecir a la caza Ordo, pero también que eran respetuosos, ya que a los guerreros que se habían rendido se les permitió regresar a casa con sus armaduras vivas y que los cuerpos de los muertos tanto de Aguó como de Ordo recibieron los ritos adecuados. Para gobernar Drabón, él y los demás habían establecido un nuevo clan llamado Morphy, habían sido administradores bajo Aguó y por eso conocían la estructura del planeta y cómo hacer las cosas. Haren sonrió porque por fin la guerra finalmente estaba saliendo como ellos querían y esperaban que terminara pronto y finalmente podrían recuperar algo de paz. Él y Ara habían estado hablando y una vez que la guerra terminara se volverían a cazar públicamente, cualquier resentimiento que tuvieran por el vínculo mágico que compartían y que los mantenía unidos ya había desaparecido. Ambos se habían dado cuenta de que necesitaban aprovecharlo al máximo, en lugar de evitarlo como lo habían hecho antes en la tierra, sólo les hacía perder el tiempo y la pareja no moriría con ese arrepentimiento nuevamente. Aún se preguntaba dónde estaba de era, había desaparecido hacía un rato y se encogió de hombros. Era asunto suyo lo que hiciera y él no iba a entrometerse en su vida privada. Era su hermano, no su padre. Sin embargo, cuando pensó en su hermana, un escalofrío lo recorrió. Al instante se puso serio y perdió la sonrisa, levantándose para ir a buscarla porque algo en la fuerza le dijo que estaba en problemas. De era no se parecía a su hermano, sonreía mientras se subía a la cremallera del mono. Desde la cama, un hombre relajado, cubierto sólo por una manta, la observaba. Sonrió antes de decirle, ¿crees que puedo conseguir un lugar ahora? Quiero decir, con la guerra en marcha, preguntó él y ella lo miró sorprendida. Habían estado hablando y saliendo en secreto durante meses, aunque hoy era el primer día que ella se había acostado con él. Nada había insinuado siquiera que él quisiera un mundo propio y eso la sacudió un poco, una sensación de inquietud la invadió. Intentamos preservar los clanes existentes en lugar de simplemente exterminarlos e incluso si tenemos que reemplazarlos, generalmente es mejor elegir uno de la población local, ya que conocen el terreno, le dijo sintiéndose muy incómoda. Estoy seguro de que puedes hacerlo, a menos que quieras que te llamen la puta de Ordo, dijo con una sonrisa burlona en su rostro y ella pudo sentir que la sangre se le escapaba del rostro. Luego sacó un control remoto del costado de la cama y activó la pantalla holográfica, su rostro se congeló de horror cuando vio una grabación de ella misma teniendo sexo con él. Él simplemente siguió sonriendo. De verdad que eras una perrita necesitada, fue muy molesto tener que escucharte, pero a menos que quieras que tu hermano y toda la sociedad mandaloriana vean esto, me ayudarás, dijo, y su sonrisa se volvió cruel. De verdad, las putas esclaves hacen un mejor trabajo sexual que tú, pueden darle placer a sus parejas, mientras que contigo tuve que fingir todo el tiempo, así que será mejor que hagas que valga la pena mantenerme callado. Deera sinceramente no podía creer que esto estuviera sucediendo, no a ella. Durante toda su vida, su padre había mantenido a los chicos alejados de ella y, por fin, cuando pudo salir con alguien, él había entrado en su vida. Había sido tan encantador en ese entonces, pero ella siempre había sentido que algo andaba mal, pero lo había dejado de lado como una ansiedad, ya que esta era su primera relación romántica, pero ahora podía ver que, a pesar de todo su encanto y su supuesto cariño, sólo la estaba utilizando. Sus instintos le habían dicho que él era una mala noticia, pero los había ignorado y ahora eso se estaba volviendo en su contra. Dioses, pensó con horror, si esto saliera a la luz estaría arruinada. Su reputación en pedazos y Haren se estremeció al pensar que él la decepcionara. Entonces, justo cuando estaba tratando de aceptar el hecho de que la estaban chantajeando, la puerta se abrió y, lo peor de todo, entró Haren con un rostro tan duro como una piedra y casi tan lleno de emociones como ella. Sin embargo, sus ojos estaban más tormentosos de lo que ella los había visto nunca, llenos de rabia y furia. Ella pensó por un momento que estaba dirigido a ella, pero en lugar de eso se dio cuenta de que estaba centrado en el cabrón en la cama que se apresuró a levantarse, olvidándose de que estaba desnudo en la prisa por explicarse. Mi señor, yo, empezó a decir, pero de repente se llevó las manos a la garganta y empezó a jadear como si no pudiera respirar. Deera se giró y vio, para su asombro y un ligero temor, que Haren tenía la mano extendida como si estuviera envuelta alrededor de la garganta de alguien, telequinesis que, según se dio cuenta, se conocía como el estrangulamiento de la fuerza. Sin embargo, sus palabras le robaron la atención. Mi hermana es una mujer adulta, y lo que ella elija hacer con su vida es asunto suyo, pero lo único que nunca cambiará es que amo a mi hermana. Cualquier control que creas tener sobre ella, no tiene importancia para mí. La apoyaré y haré lo que sea que tenga que hacer para asegurarme de que tenga la mejor vida posible, le dijo Haren y, mirándola de reojo, se volvió hacia ella y le dedicó una leve sonrisa. Sus ojos se llenaron de lágrimas y la ansiedad desapareció, reemplazada por una gran sensación de alivio. Corrió hacia él y le dio un abrazo que él le devolvió con un brazo para poder seguir agarrando al cabrón, dándole un rápido beso en la frente. Luego se volvió con atención hacia el cabrón y lo miró profundamente a los ojos. ¿Crees que puedes engañar diciendo que tienes una copia escondida en un lugar seguro donde puedes ser liberada si algo te sucede? Lo siento, eso no va a funcionar. La única copia está aquí en esta habitación y una vez que se haya ido, solo tres de nosotros sabremos sobre esto, o más bien, los dos, dijo Haren y arrojó al cabrón contra la pared para dejarlo inconsciente antes de ir hacia la pequeña unidad oculta que había encontrado mientras leía la mente del cabrón. Dejó salir su ira sobre ella y la fuerza la envolvió con fuerza, aplastándola hasta convertirla en una pequeña bola de basura inútil y con ella la grabación se fue para siempre. Luego, Haren se acercó al cabrón, lo agarró por el cuello y lo arrastró fuera de la habitación, yendo a una de las escotillas de la cápsula de escape cercana, que se mantenía cerca de las habitaciones para facilitar la evacuación. Lo arrojó en una y luego, con la fuerza, destrozó la baliza, salió de la cápsula antes de deshacerse de ella mientras aún estaban en el hiperespacio. Deera observó la venganza que su hermano había tomado contra su posible chantajista y se sorprendió un poco por lo que había hecho. Expulsarlo mientras la nave todavía estaba en el hiperespacio fue malo, pero romper la baliza significaba que para los escáneres la cápsula ahora era casi invisible y no estaba cerca de ningún lugar donde pudiera aterrizar. Era una sentencia de muerte y tampoco una rápida. Ella sinceramente le tuvo miedo a su hermano por un momento antes de que él suspirara, volviera a acercarse y la abrazara. Ella sonrió al sentir su intento de consolarla y le devolvió el abrazo, contenta por el apoyo y el amor. La próxima vez ten un poco más de cuidado, hermana, hay mucha gente como el por ahí, le dijo Haren en voz baja al oído y la abrazó más fuerte. Ella hizo lo mismo, prometiéndose ser más selectiva y confiar en sus instintos la próxima vez, aunque podría llevar un tiempo, pensó con preocupación por cometer otro error. Durante todo el tiempo que estuvo tratando de asegurarse de que su hermana estuviera lo mejor posible dadas las circunstancias, Haren sólo pensó una cosa. Nadie se mete con mi familia. Fenel, sector de Mitres. Al día siguiente, Ara sonrió mientras se ponía la armadura, contenta de finalmente tener algo de tiempo para hacer algo después de semanas de inactividad. Se paró en el puente de mando de Lordos y Ben mientras se acercaba al planeta Fenel, bastante impresionada por los importantes astilleros que colgaban en órbita del mundo en gran parte desértico. No siempre había sido un desierto, pero el mundo como Mandalore había sido bombardeado intensamente por la república durante la escisión hace más de 700 años y, al igual que Mandalore, todavía no habían logrado restaurar la biosfera. Sin embargo, el clan Yelde, que poseía el planeta, había utilizado esto para impulsar su negocio. Con un préstamo de la casa Ordo, habían logrado reconstruir sus grandes astilleros, uno de los más grandes del espacio mandaloriano, y su complejo industrial en tierra donde creaban muy buenas armaduras de combate para infantería y piezas para naves. Esas industrias los habían convertido en una de las familias más ricas de la sociedad mandaloriana, pero quizás para liberarse de cualquier obligación con Ordo, se habían declarado neutrales y se negaron a ayudar a Ordo cuando comenzó la guerra. No podía permitirse que eso quedara impune, pensó Ara con frialdad. Solo el hecho de que hasta ahora no hubieran luchado por sus enemigos les ahorraría un ataque y que los obligaran a alinearse, por eso ella lo estaba liderando. Necesitaban un bisturí, no un martillo. Esa también fue la razón por la que estaban usando la venganza de Ordo. El dispositivo de camuflaje de la corbeta era crucial para su plan. Cerca de allí estaba Deera, sentada con expresión inquieta y preocupada, no por la misión, pues confiaba en su éxito, sino en sí misma para hacerlo bien. Su juicio había sido tan equivocado con ese imbécil, pensó con tristeza y vergüenza. Era mejor que a Haren no le hubiera importado y se hubiera librado del problema, se estremeció ante la idea de estar bajo el yugo de ese hombre, pero incluso aunque lo había evitado, todavía se sentía muy insegura de sí misma, temiendo que su juicio volviera a ser erróneo. Ara la miró a los ojos y suspiró. La mujer mayor percibió su ansiedad y miedo y sabía muy bien lo que había sucedido. Haren le había contado sobre el canalla que había intentado atraparla con chantaje. De hecho, esa era la razón por la que Ara la había querido con ella, para asegurarse de que la mujer más joven estuviera lidiando con lo que había sucedido. Ara sabía que era fuerte, que superaría esto con un poco de ayuda, pero por un tiempo estaría muy inquieta. Le recordaba mucho a Story en ese momento, siempre estaba tan insegura de sí misma al principio, preocupada por decepcionar a sus padres porque sus calificaciones no eran tan buenas como ella sentía que deberían haber sido, que no era tan bonita como su hermana mayor y muchas otras cosas. Deera no era completamente así, pero en ese momento dudaba mucho de sí misma. Ara le dijo al oficial en la estación de escáner, estén atentos, la lanzadera debería acercarse en los próximos veinte minutos. Dijo que fuentes de Fene les habían dicho que el conde Yelde y sus hijos estaban tomando una lanzadera hacia el astillero y que no iba escoltada dado que se suponía que estaban en un espacio seguro. El oficial asintió y miró su pantalla como un halcón. Ara se volvió hacia Deera y preguntó, ¿estás lista para esto? Su mirada era intensa, pero Deera se negó a apartar la mirada y dijo eso a pesar de que su voz era un poco inestable. Sí, entonces prepárate, le dijo Ara mientras la lanzadera aparecía en el escáner, marcada con una baliza por uno de los leales. La nave se posicionó cuidadosamente sobre la lanzadera y Ara se volvió hacia Deera con una mirada expectante y Deera tardó un momento en darse cuenta de lo que Ara quería y tragó saliva antes de dar las órdenes. Desenmascaraos, activad las pinzas magnéticas, preparad el hiperimpulsor para el salto inmediato, dijo sorprendida por lo tranquila que pudo sonar y los tres miembros de la tripulación en los controles no dudaron en seguir sus órdenes. La corbeta cobró vida a fuego lento y luego se activaron las abrazaderas montadas en la parte inferior de la nave, tirando de la lanzadera mucho más pequeña hacia arriba y pegándola firmemente al casco. En ese momento, la nave se lanzó directamente al hiperespacio con la lanzadera colgando de su parte inferior en el momento en que estuvieron lo suficientemente lejos del pozo de gravedad del planeta. En el puente, Deera y Ara se pusieron los cascos y dijeron antes de abandonar el puente, déjenos salir cuando estemos en espacio abierto, les dijo Deera mientras iban a reunirse con sus guerreros. Unos minutos después, sintieron que la nave volvía al espacio normal y con un equipo de sus guerreros en la esclusa de aire, esta vez equipados con un pequeño suministro de oxígeno. Asintiendo, entraron en la esclusa de aire y abrieron la puerta exterior. Sus mochiles propulsoras los impulsaron a través del vacío y volar por el espacio de esta manera los hizo sentir un poco mareados, pero pronto estuvieron en la ventana del transbordador y vieron a los pasajeros que parecían aterrorizados dentro. Ara y Deera apuntaron sus blasters a la ventana y lentamente, los hombres dentro levantaron las manos en señal de rendición cuando se dieron cuenta de la amenaza y su intención. Ara y Deera se giraron y asintieron la una a la otra. La captura del liderazgo del clan Yelde de su propio sistema propagaría el miedo entre todos los antiguos clanes que habían jurado lealtad a Ordo, miedo a las represalias por abandonarlos en su hora más oscura o peor aún, por luchar contra ellos. Retener a Yelde por un tiempo les permitirá asegurarse de no volver a cometer un error de juicio similar. Reyhar, sistema Ordo, una semana después. Haren sonrió fríamente al ver que la táctica de Ara había dado resultado. Los antiguos clanes que habían declarado su neutralidad al comienzo de la guerra ahora estaban cerca de rogar por regresar, el hecho de que Ordo hubiera logrado secuestrar al conde Yelde y sus hijos de su sistema natal tan repentinamente los había aterrorizado a todos de que pudieran enfrentar el mismo destino o peor. A aquellos que habían sido simplemente neutrales se les perdonaría ya que no habían tomado las armas contra ellos y después de un corto tiempo serían bienvenidos nuevamente al redil, aunque con un escrutinio mucho más intenso que antes. Sin embargo, Haren pensó con ira que aquellos que los habían traicionado aliándose con sus enemigos serían tratados con la mayor severidad.